mañana sábado. Y en Cuba, varios cubanos salieron a las calles de La Habana para exigir a las autoridades el restablecimiento del servicio eléctrico que este viernes seguía cortado en muchos hogares tras un apagón general del sistema energético nacional ocasionado por el paso del ciclón IAN. Centenares golpearon cacerolas y cucharas al grito de queremos luz en al menos cinco puntos de la capital cubana. Centenares golpearon cacerolas y cacerolas y cacerolas y cacerolas.